Tenemos los actuales campeones mundiales de peso completo, los mercenarios. La segunda lucha será el campeón mundial, Rey Misterio contra el despiadado rudo, Chacal Rivera. Y la superestrella será el gran Conan contra el rey de los rudos, Black Gorman. Haga planes para asistir con toda su familia y disfrute de esta gran función. Los precios son populares, 4, 6 y 8 dólares. La dirección es 137 al sur de la calle G en San Bernardino. Salirse primero en el freeway 215 hacia el norte y salir después en la calle 1000 hacia el este. El número telefónico es del 714-8890120. 88890120. No falte, ahí lo esperamos y esté presente y disfrute de este gran espectáculo.